Aprende en casa Cada día te levantas, te vistes, trabajas en clase, haces deporte, comes y decenas de actividades diarias que nos permiten vivir y relacionarnos con los demás. Todo ello es posible gracias a los numerosos músculos que poseemos en nuestro cuerpo. Estos están formados por células alargadas especializadas llamadas fibras musculares, que además tienen la capacidad de contraerse. Veamos qué tipo de tejido conforman esos músculos. Podemos distinguir tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular estriado esquelético, el estriado cardíaco y el tejido muscular liso. En el músculo esquelético encontramos células con estriaciones en el citoplasma, como se pueden observar en la imagen al microscopio. Estas estriaciones corresponden a los sarcómeros de las miofibrillas, donde se acumulan las proteínas actina y miocina responsables de la contracción muscular. Contienen numerosos núcleos, se dice que son plurinucleadas. Su contracción es rápida y voluntaria, es decir, nosotros tenemos la capacidad de forma consciente de mover o no alguno de nuestros músculos esqueléticos, gracias al mensaje que envía nuestro sistema nervioso hacia el músculo. Constituyen los músculos esqueléticos. Estos se unen a los huesos y ayudan a que nos podamos mover formando nuestro aparato locomotor. La estructura de los músculos es la siguiente. Las filas musculares están rodeadas de un tejido conjuntivo llamado endomisio y se reúnen en haces mayores dando fascículos, que están también rodeados de un tejido conjuntivo llamado perimisio. A su vez se agrupan formando el músculo, que se rodea de una capa llamada epimisio. Se continúa con tendones que se insertan al hueso. Existe un músculo que es de contracción continua y que se contrae sin parar desde que somos un embrión hasta que morimos. Seguro que lo has adivinado, es el corazón. Al día de media es capaz de latir más de 100.800 veces. Está constituido por tejido muscular estriado cardíaco. Sus células presentan estriaciones como las del músculo esquelético que hemos visto, pero están ramificadas y son mononucleadas. El tipo de contracción es rápida, pero lo hace de forma involuntaria, es decir, no se puede controlar de forma consciente. Constituye exclusivamente el miocardio o músculo cardíaco. Y por último nos queda un tipo muscular del que no solemos percatarnos de su existencia, pero que tiene una vital importancia en nuestra vida diaria y para nuestras funciones vitales. Se trata del tejido muscular liso. Sus células no tienen estriaciones como podemos comprobar en la imagen al microscopio, por ello se le denomina liso. Son mononucleadas. Su contracción es lenta y totalmente involuntaria. Se encuentran en las vísceras como las del aparato digestivo, facilitando el tránsito de los alimentos para digestión, absorción y eliminación de desechos. En las vías urinarias, para la evacuación de la orina hacia el exterior. También nos lo encontramos en el útero, formando el miometrio. Gracias a sus contracciones se ayuda a la expulsión del feto y por tanto al nacimiento. También en los vasos sanguíneos, contribuyendo en la circulación de la sangre, posibilitando la contracción y dilatación de los vasos. Como ves, todas las acciones en las que actúa la musculatura lisa son imprescindibles para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. ¡Gracias!